Pues buenas tardes, de nueva cuenta a todas y a todos, pues al contrario, muchas gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos. Y bueno, yo creo que es parte de, yo les digo que las cosas no funcionan si no hay dos partes que jalemos hacia el mismo lado, ¿no? Eso es algo básico, fundamental, pero que a veces se nos olvida. Y bueno, lo que hemos pretendido nosotros es que de poco a poco vayamos priorizando, como siempre lo hemos dicho, las obras, las acciones. Sabemos que, por ejemplo, muchas calles de esta colonia están a medio, a la mitad. Entiendo que era por la consolidación, a lo mejor en su momento cuando se hicieron, quiero pensarlo, no lo sé, pero cuando se hizo la pavimentación de un lado a otro, porque como que están invertidas algunas, era porque había más consolidación de un lado, no lo sé. Pero bueno, independientemente de cómo hayan sido las cosas, la intención de nosotros es ir priorizando también en base, ahorita sí, a esa consolidación, porque es lo que nos pide la norma, ¿no? No podamos pavimentar, salvo algunas excepciones, cuando no existe una consolidación de viviendas y que se justifique o el costo-beneficio de la inversión para que los recursos públicos estén bien aplicados. Y es lo que hemos ido haciendo, sé que ustedes estuvieron haciendo la gestión e insistiendo, incluso también sé que en su momento ustedes pusieron en la mesa la posibilidad de poder aportar lo que ustedes pudieran y la verdad nosotros se los agradecemos mucho. Lo que sí quiero es que cuando quede claro y que tengan la certeza de que cuando hay una aportación de parte de los beneficiarios, de los ciudadanos, de manera directa para alguna acción o una obra, se aplican o que se deben de aplicar. Y eso es algo que nosotros no revolvemos todos los dineros, sino lo que va con una adecuada administración, pero sobre todo con una adecuada planeación, vamos ejecutando los recursos públicos, los recursos de todos, de la mejor manera. Sé que hacen falta muchas cosas, pero pues bueno, ahí vamos. Ahí le vamos avanzando de poco a poco. Sabemos que la cabecera municipal, lo tenemos que decir sin ningún afán de echar niña a nada, pero desafortunadamente está muy descuidada, ¿no? Las realidades en su generalidad. Y que sabemos que es un reto mucho muy mayor el que nosotros hemos tenido aquí en el transcurso de esta administración, pero que créanme que lo hacemos con todo el compromiso, con todo el gusto de hacer las cosas bien, con mucho amor a nuestro municipio, a Pénjamos, a la tierra que nos ve nacer, a la tierra que nos ve crecer, y que bueno, vamos a seguir trabajando para que al final de cuentas podamos nosotros concretar la mayor cantidad de proyectos posibles en beneficio de todos nosotros. Inclusive les comento, el día lunes, si es el lunes, arrancamos con la rehabilitación de toda esta calle también. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que las cosas están hechas para que duren toda la vida, y no es cierto, ¿eh? O sea, tenemos que darle su chainea, su manita de gato, para que se perdure la vida útil de las acciones y de las obras, porque a lo mejor ahorita nos cuesta un peso la rehabilitación, pero si la dejamos que se acabe, pues nos va a costar 20, y para conseguir 20 va a estar bien cambiando. Así es que tenemos también nosotros que empezar a cambiar esa visión al interior del municipio, para que realmente estemos aplicando el presupuesto no únicamente en cosas o en obras nuevas, sino en la rehabilitación de las existentes, para que nos sigan durando de la mejor manera. Y pues bueno, agradecer de nueva cuenta al que estén aquí, agradecer al que también tengan ese interés, porque a veces no todos lo tienen, lo tenemos que decir. Hay veces, y lo digo más en ocasiones, nos pasa más en comunidades, no en todas, en muy pocas, pero en donde si hay un representante o alguien que ejerce liderazgo, pues necesitamos estar coordinados y estar haciendo las cosas. Yo siempre lo he dicho, las cosas no se hacen solas, hay que hacerlas. Y para hacerlas se necesitan de dos partes, de una adecuada coordinación, de una adecuada comunicación, para que las cosas puedan de una u otra manera funcionar, y hacerlo mejor para nuestras familias, que es lo más importante que nosotros tenemos visualizado como administración. Y pues de nueva cuenta, muchas gracias por la participación, gracias por la confianza, y pues primeramente, Dios en una semana vamos a venir aquí a inaugurar su calle, y que pues primeramente Dios la cuidemos también, porque pues está hecha con el recurso de todos. Y así es que pues tenemos toda la obligación de seguir cuidando lo poquito o mucho que se pueda hacer. Y pues muchas gracias, de nueva cuenta, felicidades, disculpen las molestias, pero vale la pena. Y ahí estamos a la orden. Muchas gracias, tengan buena tarde.